Música Estamos celebrando la 24 edición de Arte Joven, después del año 20 y 21 en el que fue imposible hacerlo, como ven hoy otra vez, los jóvenes se han echado a las calles como comenzamos a hacerlo en el año 1997. Creo que fue una idea extraordinaria que las artes plásticas, las músicas, teatro, danza y sobre todo agradecerle a nuestras escuelas, escuelas de arte, de música, folclore, que se están dando cita. Yo creo que es una oportunidad de que los jóvenes que vienen haciendo un arte desde hace muchísimos años, hoy tengan un escenario en nuestro casco histórico para que la gente aprecia, disfrute. Aprovecho también para animarlos, el arte cuando se escribe, cuando se pinta, cuando se hace música, no se puede tener guardado en casa, sáquenlo a las calles para que la gente disfrute. Les haga críticas también, pero creo que eso es bueno, estamos contentísimos de que nuestras calles se hayan llenado otra vez del arte joven en esta edición número 24, donde más de 500 jóvenes van a exponer lo mejor que saben hacer, música, teatro, danza, por lo tanto aprovechen, disfruten, que este año sí que tenemos un arte joven normalizado al 100%. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.